Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Sigue la búsqueda del nuevo killer del Barça de cara al futuro? O al menos es lo que parece. Se sigue hablando de nombres como Antoine Griezmann, Luka Jovic y últimamente del delantero de la Valencia, Rodrigo. Yo primero os quiero tranquilizar. El Barça ya ha descartado casi al 100% a Antoine Griezmann. Antoine Griezmann no va a ser jugador del Barça y a mí me parece perfecto porque sinceramente pienso que Antoine Griezmann ya ha tenido la gran oportunidad de ser jugador del Barcelona el pasado verano y lo ha rechazado por un simple tema de pasta, por dinero. Porque el club colchonero le iba a pagar 5 millones más de lo que iba a pagar el Barça. La situación ahora mismo es que supuestamente hay dos finalistas. El primero, como todo el mundo sabe, es Jovic y el segundo es Rodrigo, el delantero del Valencia. Pero según fuentes cercanas al club, el Barcelona ya tiene la decisión más que tomada y el nuevo delantero y el nuevo killer de nuestro Barça va a ser con total seguridad Luka Jovic, el jugador serbio de 21 anitos. La operación se va a cerrar por los 45 millones de euros más 15 en variables y el jugador serbio firmará por las próximas 5 o 6 temporadas. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.